El día de hoy tendremos una cobertura especial aquí en Polo TV. Yo soy Arianna Hernández y esto es Lo que la gente quiere ver. Nos encontramos en el Parque La Lameda, en donde más de 3.000 mujeres se dieron cita para disfrutar un rico desayuno y convivir en compañía de nuestros candidatos. Las mujeres serán determinantes para ganar esta elección, así lo declaró el doctor Polo Domínguez al dirigirse a miles de mujeres que se dieron cita en el Parque La Lameda para manifestarse como una importante fuerza de cambio en nuestra sociedad. Hoy nos debe quedar muy claro, el triunfo el 6 de julio se lo vamos a demostrar. Por eso su compromiso está precisamente con las mujeres, para que le llevemos a nuestros hijos, a nuestras hijas lo que queden de nuestra ciudad, de esa casa grande que es nuestro Tepique. Sé lo que aman, lo que aman su ciudad y sé que merecen a Polo presidente y lo vamos a hacer llegar a la presidencia municipal, las mujeres de Tepique. Los candidatos de la alianza reconocieron el esfuerzo que día a día realizan las mujeres y expresaron un mensaje de unión y respaldo con el sector femenino, pieza fundamental para el cambio que Tepique necesita. Polo presidente, Polo presidente, Polo presidente, Polo presidente, Polo presidente, Polo presidente. Hablamos con algunas de las mujeres que asistieron a este evento masivo, quienes se mostraron con ánimo y confianza para emitir su voto en favor del cambio. Realmente que sea el cambio, porque si lo necesitamos, estamos muy de plano. No es que nos dejara empeorarnos, espero que esta vez si realmente estemos como debe de ser. Que tengamos seguridad, tengamos luz y aparte que esté limpio todo. No, pues que vete empeor para lograr el cambio. No, pues que son buenas y ojalá y que así se cumplan, pues, ¿verdad? Tú como ciudadana, como mujer y como madre, ¿qué es lo que esperas de nuestro próximo presidente? Pues así como dices, que haya más medicinas en los hospitales, que haya calles pavimentadas y mejor educación para nuestros hijos. ¿Un mensaje que le quiera mandar a todos los que ven Polo TV? Ah, pues que los voten por Polo, es el mejor de todos. Pues está bien, que bueno que gane, queremos que gane. Pues que lo apoyen, que lo apoyemos todos para que gane. ¿Se puede el cambio? Sí, sí se puede, sí se puede. Por las buenas no nos van a ganar, y por las malas no nos vamos a dejar. Es así como se reafirma el compromiso con las mujeres de nuestro municipio. Y queda claro que con su apoyo, el cambio es una realidad, que quedará demostrada este próximo 6 de julio. Y así termina este gran evento, en donde nos podemos dar cuenta el apoyo que tendremos las mujeres por parte de nuestro próximo presidente, el doctor Polo Domínguez. Esto fue Polo TV. Hasta la próxima.